van a ir a la página 140 de su libro acá es donde vamos a iniciar la clase de hoy todavía estamos en los problemas con números enteros bien en este problema dice que un vendedor lleva a depositar tres cheques al banco bien va a depositar tres cheques al banco la suma del primero y del segundo es 350 mil la suma del segundo y del tercero es 300 mil y la suma del primero y el tercero es 250 mil de qué valor es cada cheque vamos a ver dice que él lleva a depositar tres cheques dice que la suma del primer cheque más el segundo es igual a 350 mil bueno aquí noto que pone como 350 mil bien dice que la suma del segundo cheque más el tercer cheque es igual a 300 mil y que la suma del primer cheque y que la suma del primer cheque más el tercer cheque es igual a 250 mil es igual a 250 mil espacio espacio entonces el cheque total valía ¿cuánto vale el cheque total? la suma de los tres cheques entonces usted escribe aquí que el total es igual a la suma de los tres cheques 350 mil más 300 mil 950 mil le da un número bien usted suma eso para saber cuánto vale el cheque total el cheque total valía 900 mil cuando usted ya hace eso porque el problema se lo está diciendo todo un vendedor yo voy a depositar tres cheques al banco la suma del primer cheque con el segundo cheque es 350 mil la suma del segundo cheque más el tercer cheque es 300 mil la suma del primer cheque más el tercer cheque es 250 mil y él quiere saber cuánto vale cada cheque o sea el primero, el segundo y el tercero cuánto vale pero pero el cheque vale 125 ¿cuál? el tercero el último ¿seguro? 125 sí ninguno de esos cheques vale de 125 125 125 125 profe no 300 125 no está ni cerca está ni cerca pero eso no es así no es adivinando cuando usted tiene el total de los cheques usted qué va a hacer fácil si se da cuenta la suma de los tres cheques de los tres que acabo de hacer la suma que acabo de hacer el único cheque que se repite es el primero se repite una y se repite dos significa que este número que está aquí que es el 900 lo voy a dividir entre dos ¿por qué lo voy a dividir entre dos? porque si me doy cuenta el primer la suma total de esa cantidad que tenga ahí que 900 mil contiene dos veces el primer cheque o sea que si lo divido entre dos ya me va a dar cuánto vale el primer cheque bien si lo divido entre dos me va a decir cuánto me queda del primer cheque del primer cheque me deben quedar 450 mil si lo divido entre dos bien me dio 450 450 mil ajá si lo divido entre dos borra lo que no era bien entonces yo sé que si sumo el primer cheque más el segundo cheque más el tercer cheque la suma de los tres es 450 mil ¿por qué? simple si yo quito uno de los primeros cheques uno de estos ya me queda el primer cheque más el segundo cheque más el tercer cheque ¿ok? y quito uno de estos y quito uno de estos bien porque todo se repite en dos veces y yo nada más quiero saber cuánto vale uno uno y uno bien o sea que esta suma que tengo aquí que es 900 mil es la suma de dos veces cada cheque por eso lo divido entre dos para que me dé el total verdadero y el total verdadero de la suma de los tres cheques es 450 mil ¿bien? eso es lo que usted debe hacer primero el problema le está diciendo que el total es los 900 mil la suma de el primer cheque más el segundo el segundo cheque más el tercero y el primer cheque más el tercero eso significa que sumé cada cheque dos veces bien cuento las veces que se repite cada cheque en la suma que tengo ahí la primera vez el primero con el segundo ahí hay uno y uno la segunda vez el segundo con el tercero ya acabo de repetir el segundo cheque dos veces porque lo repetí en la primera y ahora en la segunda y el último del primer cheque con el tercero ya repetí el primer cheque dos veces porque lo repetí en la tercera y en la primera y el tercer cheque lo repetí en la segunda y en la tercera entonces significa que cada cheque lo repetí dos veces cuando hago la suma total de 350 mil 300 mil de 250 mil me di cuenta que era 900 mil pero eso es el doble del total porque cada cheque se repitió dos veces por eso lo dividí entre dos para encontrar el valor real bien si a usted le dice que su mamá le dio el doble de 10 dólares usted multiplica los 10 dólares por 10 pero si a usted le dicen que usted tenía cuando a su mamá le dio el doble usted tiene 20 dólares que es el doble del valor verdadero que le dio su mamá usted lo divide entre dos entonces al dividirlo entre dos 450 ya sabemos que la suma total es 400 mil bien entonces ¿cómo vamos a encontrar los siguientes valores? fácil si dice que la suma ya cuando encontré el valor real de aquí en adelante es fácil si me acaban de decir esto la suma del primer cheque más el segundo cheque es igual a 350 mil bien y yo acabo de decir que la suma de los tres es 450 mil bien yo puedo restar 350 mil si yo resto 350 mil digo 450 mil que es el valor total menos 350 mil que es la suma de los tres del primer cheque con el segundo me da 100 mil ¿qué cheque es ese? el que acabo de encontrar el primero el segundo y el tercero si yo acabo de restar la suma del primero con el segundo con el total y me quedaron 100 mil dólares los 100 mil dólares que quedan ¿de qué cheque son? ¿del primero el segundo o el tercero? del ¿de cuál? del número tres correcto del número tres porque es lo que me sobra de la suma del primero y del segundo bien es como decir que ahí me tiene 200 dólares y él tiene 200 dólares y yo tengo otra plata que también puse pero nadie sabe cuánto puse yo yo sumo la plata total vamos a decir que en total entre todos tenemos 700 dólares entre los tres pero nadie sabe cuánto puse yo pero se sabe que la suma de la plata de Jair con la de Jaime son 400 entonces yo le voy a quitar los 400 a los 700 y me voy a dar cuenta cuánto plata puse yo cuando yo hago la resta lo que me queda eso es lo que me toca a mí que fue lo que puse yo es lo mismo tengo el primer cheque y el segundo y ellos dos sumados son 350 mil se lo resto al total y me doy cuenta que los 100 mil que quedan son del tercer cheque bien porque él no está como él no está lo que queda del tercer cheque ahora ya cuando sé que vale el tercer cheque porque este es el tercer cheque ¿qué hago? si ya yo sé que el tercer cheque vale 100 mil ya yo puedo encontrar los otros dos facilito ¿cómo facilito? porque yo sé que el segundo cheque más el tercer cheque es igual a 300 mil y ya yo sé que el segundo cheque el segundo cheque no sé cuánto vale es lo que voy a buscar entonces sería igual a 300 mil menos el tercer cheque ¿cuánto vale el tercer cheque? 100 mil y eso me da el segundo cheque ¿cuánto vale el segundo cheque? 300 mil 300 mil menos 100 mil 200 mil 200 mil 200 mil correcto ya encontré el segundo cheque y ahora para buscar el primer cheque hago el primer cheque sigue el primer cheque más el tercer cheque es igual a 250 mil significa que para buscar el primer cheque tendría que restar el tercer cheque con 250 mil ¿y cuánto me da eso? 250 mil menos 100 mil que vale el tercer cheque ¿cuánto me daría el primer cheque? 150 150 mil correcto y ya encontré el valor de todos los cheques que era lo que me pedía el problema bien usted debe saber cuando el problema le da esto de acá arriba y usted hizo la suma total de 900 mil usted se da cuenta que se repiten dos veces cada cheque por eso lo dividimos entre dos para saber el total verdadero luego de tener el total verdadero podríamos haber agarrado cualquiera de estas bien si agarrábamos el segundo cheque con el tercer cheque igual a 300 mil si le restamos 300 mil a 450 mil si hubiéramos agarrado el segundo el resultado que cheque me hubiera dado el primero el segundo o el tercer si agarramos la segunda el segundo cheque más el tercer cheque igual a 300 mil 300 mil menos 450 mil ¿cuánto me da? 150 mil ¿y qué cheque era ese? el primero ajá ¿vió? usted podía haber agarrado cualquiera después de hallar el total usted podía haber agarrado cualquiera de estas y usted debe saber qué cheque le da ¿bien? ¿por qué? porque ya usted tenía el total y ya usted sabía cuánto valía cada cosa ¿bien? que el primero con el segundo daba tanto así que si le quito el total me va a dar el tercero si el segundo con el tercero vale tanto y le quito el total me va a dar el primero el primero con el tercero da tanto y si le quito el total me hubiera dado el segundo ¿bien? después que usted estima el total de una cantidad usted lo puede calcular si tiene esto que está aquí que es una ecuación ¿bien? es importante ahora si usted quiere comprobar ahí en su libro le enseña cómo a comprobar dice que tiene que hacer la suma que estaban acá arriba ¿no? si usted suma el primer cheque con el segundo cheque le debe dar 350.000 si lo hacemos la suma todos los números si lo hacemos no debe de dar ¿bien? pero esto es el resultado la cantidad de cheques el primer cheque vale esto el segundo cheque vale esto y el tercer cheque fue el primero que encontramos vale aquí usted no hace más nada es un problema sencillo y siempre se va a hacer del mismo procedimiento ¿bien? en el ejercicio 166 de la página 140 ¿bien? va a ser el problema uno el problema dos y el problema tres se hacen igualito le dan lo mismo dice en un colegio hay tres aulas la primera y la segunda tienen 85 alumnos la segunda y la tercera tienen 75 alumnos la primera y la tercera tienen 80 alumnos ¿cuántos alumnos hay en cada salón? hace lo mismo como se repite en dos veces usted primero va a sumar 85 más 75 más 80 el total lo va a dividir entre dos y ya lo que tiene se lo resta a cualquiera de los salones y le va a dar el salón faltante y ya ese es lo que va a hacer el mismo procedimiento que le copia aquí yo le enseño el procedimiento paso por paso que es esto que está aquí los demás problemas se resuelven de la misma manera solo que con números diferentes usted debe copiar los pasos que yo hice para saber cómo yo lo hice por eso le digo que copie que copie los pasos ahí en Homérelo este primer paso este segundo paso porque así se le hace más fácil resolver si usted no copia los pasos no va a poder entender el problema por eso tiene que copiar los pasos bien que Diver prenda la cámara recuerde que nada más voy a regañar una vez y lo voy a sacar de la clase entonces pregunte ahora pregunte si no para poner otro ejemplo pregunte si no pasa el siguiente otro bien voy a poner otro ejemplo de este voy a cambiar el nombre si yo digo que una persona fui a tres amigos se reúnen a comer y el primero la primera persona con la segunda persona entre ellos dos hay cien dólares la segunda persona más la tercera persona entre ellos dos hay setenta y cinco y la primera persona con la tercera persona pero en el libro te lo estoy poniendo yo también tienen setenta y cinco entonces el total cuánto es suma setenta y cinco más setenta y cinco más cien primero cuánto le da el total de la plata que ellos tienen doscientos cincuenta correcto doscientos cincuenta dólares entonces ya dijimos que cuando encontramos el total luego hay que hacer con ese total dividirlo entre dos correcto lo dividimos entre dos cuánto nos da esa división eh ciento veinticinco perfecto correcto tengo ciento veinticinco entonces ya tengo los ciento veinticinco ahora yo quiero saber cuánto tenía la primera la segunda y la tercera persona qué hago primero ya tengo el total con quién voy a restar el ciento veinticinco puedo restarlo con cualquiera de las tres fórmulas que están ahí y debo saber tengo que restarlo con el tercero con quién con el tercero con el tercero con el tercero ah con el tercero usted quiere restarlo con el tercero vamos a restarlo con el tercero si tengo la primera persona más la tercera persona ellos me dan setenta y cinco dólares no entonces yo le voy a quitar a ciento veinticinco los setenta y cinco dólares cuánto me da cuánto me queda cincuenta ajá y eso a quién le pertenece primera segunda tercera persona quién quién no está la segunda persona correcto eso le pertenece a la que no está que es la segunda persona como usted agarró el tercero que me dieron que agarráramos el tercero que es este la plata que me sobra va a ser de la persona que no está y aquí aquí quien no está la segunda persona o sea que la plata que me sobra es de la segunda persona ella puso cincuenta dólares ahora para yo saber cuánto puso la primera y la segunda la primera y la tercera tengo que agarrar esta y esta o sea que tengo que restarle cincuenta cien y cincuenta setenta y cinco y me va a dar cuánto tiene cada persona dígame cuánto tiene cada persona cuánto tiene vamos a decir la tercera persona si a setenta y cinco le quito cincuenta veinticinco por favor correcto la tercera persona va a tener veinticinco y ahora tiene que usar la primera a cien le quita cincuenta cuánto tiene esa persona cincuenta 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 tiene la primera persona ahora mire lo que hicimos fue que ya encontramos la plata de la segunda persona ¿no? que es esta que está aquí ¿cómo encontramos esa plata? me dijeron que agarrara la tercera ecuación la tercera ecuación dice que la plata de la primera persona con la tercera persona da setenta y cinco entonces esta plata que yo tengo aquí se la resté al total eso me dio cincuenta dólares ¿cómo yo sé de quién es la plata? la plata es de la persona que no está acá en la suma de esta plata porque esa persona no está así que la plata que sobra es la de ella porque ya yo sé que entre ellos da setenta y cinco ya yo cuando encontré la plata de la segunda persona yo puedo encontrar la de otras platas porque yo puedo decir que primera persona más segunda persona que es la primera que le doy arriba es igual a cien ¿verdad? pero ya yo sé que la segunda persona tiene cincuenta dólares porque ya lo calculé entonces yo lo que voy a hacer es que voy a restarle a los cien dólares le voy a restar los cincuenta y eso me va a decir que la primera persona tiene cincuenta dólares así encuentro la primera usé esta que estaba aquí arriba para encontrar la plata de la primera persona ahora para encontrar la plata de la tercera persona está aquí uso esta hago lo mismo que acabo de hacer con la primera copio la suma de la segunda persona más la tercera persona igual a setenta y cinco la segunda persona tiene cincuenta dólares más la tercera persona que no sé cuánto tiene es igual a setenta y cinco ahora para saber cuánto tiene la tercera persona le resto a los setenta y cinco le resto los cincuenta dólares entonces la tercera persona tiene veinticinco ya eso es todo lo que hice no hice más nada bien usted lo primero que hizo acá arriba bien el total lo dividió entre dos agarra cualquiera de las de las ecuaciones que le dio el problema cualquiera de estas tres si usted quiere agarrar la segunda la primera o la tercera como hicimos si usted quiere agarrar la tercera como hicimos aquí encuentra la plata de la segunda pero usted puede coger la plata de quien quiera usted puede agarrar la ecuación de las cualquiera de los tres le debe dar la misma respuesta bien le debe dar la misma respuesta pero usted agarrar el que usted quiera yo agarré la tercera porque me dieron la tercera la que vamos a usar usamos la tercera encontramos la plata de la segunda persona ya después de ahí como ya usted usted utilizó la tercera primero ya usted sabe que tiene que usar la primera y la segunda para encontrar el dinero de los que faltan bien así usted hace estos problemas son igualitos al que acabé de explicar y es el mismo procedimiento nada cambió bien entonces voy a proseguir con el problema que usted tiene en la página 141 bien ese es un problema diferente que dice la página 141 dice que multiplico un número por 6 multiplico un número por 6 un número cualquiera multiplico un número por 6 y a eso le añado 15 al producto o sea que multiplico un número por 6 y al resultado le sume 15 resto 40 de esta suma mire todo lo que está haciendo usted multiplica un número cualquiera por 6 el resultado que le da le suma 15 y al resultado de esa suma le resta 45 y lo que me da esa resta dice que lo divido entre 25 y obtengo como cociente o sea que me sobró 71 cuál es el número bien mire todo lo que hizo en el problema multiplicó un número cualquiera por 6 a eso que le dio de la multiplicación le sumó 15 lo que me dio la suma esa le resté 40 y el resultado que me dio ahí lo dividí entre 25 y eso me quedaron me quedó a 71 yo voy ahora de atrás para adelante bien cómo voy a ir de atrás para adelante fácil ya yo leí el problema yo estoy buscando el número que multiplicado por 6 que luego le sumé 5 que luego le resté 40 y luego le dividí entre 25 y 71 qué yo voy a hacer si yo digo que el contrario de la suma quién es el contrario de la suma qué es lo contrario de una suma resta una resta quién es el contrario de una división multiplicación 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 entonces si en el resultado de una división me da 71 para yo encontrar el resultado del número que utilicé para dividir esa para hacer esa división lo tengo que multiplicar por el número que sigue ahí me dice que obtuve como cosita de 71 o sea que el resultado de la división entre 25 me dio 71 o sea que yo voy a hacer el al revés de la división para saber qué número fue el que dividí entre 25 para que me diera 71 o sea que voy a multiplicar 71 por 25 ¿cuánto me da eso? bien yo voy a hacer esa multiplicación porque el problema me dijo que el resultado de la división entre 25 fue 71 pero yo no sé qué número dividió 25 para que le diera 71 por eso que voy a multiplicar 71 por 25 y ahí me va a decir qué número fue el que se dividió ese número fue 1775 ya encontré ese número ahora sigo leyendo el problema me dijo que yo dividí al número que le dividí 25 fue el resultado de la resta de 40 ¿bien? o sea que ahora le voy a restar 40 digo le voy a sumar 40 porque voy al revés si se da cuenta estoy haciendo todo al revés a lo que dijo el problema el problema dijo que multiplicó un número por 6 y luego le añadió 15 o sea que al resultado le añadió 15 luego le restó 40 y que al resultado de esa resta lo dividí entre 25 y le dio 71 entonces lo primero que hago es lo al revés el al revés de la último de lo último que escuché fue que dividieron 71 entre 25 ah yo no lo voy a dividir yo lo voy a multiplicar porque es lo contrario y eso me da el número que usaron para dividir luego me dijo que le restaron 40 pero yo no le voy a restar 40 le voy a sumar 40 porque voy al revés ¿cuánto me da esa suma? 1715 1815 1815 dígame la la luego dice que yo le sumé 15 entonces yo no le voy a sumar 15 ahora le voy a quitar 15 ¿cuánto me da? 1800 correcto y te digo que yo multipliqué un número cualquiera por 6 no lo voy a multiplicar por 6 lo voy a dividir entre 6 ¿cuánto me da? 300 correcto eso es lo que hago el problema me dice una cosa usted la va a hacer al revés eso es todo el problema me dice multipliqué un número por 6 que luego el resultado de la multiplicación le sumé 15 y luego a eso le resté 40 y luego lo dividí entre 25 y eso me dio un número ah bueno ahora yo voy para atrás el resultado que me dio lo multiplico por el número que sigue luego le sumo el número que sigue luego le resto el número que sigue y luego lo divido con el primer número y ya me da y ya me da el resultado voy hacia atrás hago todo al revés y de esa manera me da el número que busqué el número que busqué era 300 ah profe como yo sé que eso está bien el problema me decía que multiplicaron un número por 6 cualquiera multiplicaron un número por 6 y entonces era 300 por 6 1800 que le sumaron 15 eso me da 1800 que le restaron 40 eso me da 1775 y que luego lo dividieron entre 25 eso me da 71 ahí está ya lo verifique bien y si se da cuenta es todo pero al revés esto que está acá arriba es lo mismo que está abajo pero al revés pero antes yo no sabía cuál era el número que iba aquí al principio este número no lo sabía pero usted lo buscó haciéndolo al revés bien así se hacen este tipo de problemas esos problemas son así todo sencillo todo lo que usted lea hágalo al revés bien por lo menos en el ejercicio 67 de esa página el primer problema le dice que si a un número le añado 23 o sea que le sumo 23 le resto 41 y la diferencia lo multiplico por 2 obtengo 132 entonces si le está diciendo que al final lo multiplicó por 2 usted que va a hacer con el 132 cuál es lo al revés de una multiplicación qué es lo al revés de una multiplicación suma división recuerde que multiplicación o al revés de la división y el de la división es la multiplicación bien el de la suma es resta y el de la resta es suma bien aprendase de eso al revés entonces me dijo que al final yo multipliqué el número por 2 y me dio 132 entonces voy a hacer el al revés de la multiplicación que me dieron que es una división divida 131 entre 2 dígame cuánto le da divida lo que es el problema no está 121 cuánto le da 121 121 si yo multiplico 121 por 2 me da 132 132 132 dividido entre 2 haga la división cuánto le da 66 66 66 66 sí 2 por 6 12 llevo 1 correcto 66 luego me dijo que yo le resté 41 o sea que le voy a sumar 41 porque es al revés le dije que es al revés es como se dice el recíproco suma con 66 más 41 cuánto le da 107 por ejemplo 107 correcto luego me dijo que a eso yo le añadí 23 o sea que le sumó yo voy a hacer lo que es al revés que es la resta le quito 23 cuánto le da 84 y esa es su resta bien ahora si lo hago correctamente como dice el problema 84 le sumo 23 eso me da 107 a eso le resto 41 como dice el problema eso me da 66 y eso lo multiplico por 2 y eso me da 132 o sea que el problema está bien hecho yo todo al revés lo que usted lee lo va a hacer al revés del final al principio bien si el problema le dice una cosa del principio al final bien usted va a ir del final al principio todo al revés para encontrar el número que le hace falta ok bien ahorrar vamos a quedar hasta aquí yo hice el problema de la página 140 el ejercicio el primero que lo que lo hicieron está bien mañana lo mañana le digo para que lo hagan en el tablero bien de la página 141 va a ser el problema 1, 2 y 3 bien márquelos ahí que el ejercicio 67 voy a pasar la lista bien vamos a quedar hasta aquí voy a pasar la lista